Adelante Daniel Adame Osorio y su filigrana política. Gracias, un saludo muy afectuoso para nuestra audiencia. Y una vez que ya ha comenzado, ahora sí formalmente, el reconocimiento de la realidad a partir de los anuncios del presidente Trump con relación a la transmisión del mando que ya comienza formalmente en Estados Unidos, precisamente es esa misma realidad que le asoma en la perspectiva absoluta a todo el gobierno mexicano justo porque en este mismo espacio ya hemos comentado que el problema principal para la administración del presidente de la República es justo que lo ha puesto contra las cuerdas, la realidad que es el contrapeso que importa y lo vamos a ver a partir de lo que implicará, por ejemplo, para algunos rubros que son, me parece, los más fundamentales para la relación binacional, que sin dudas es la más nutritiva alrededor del mundo. Por ejemplo, hay que preguntarse que más allá de lo que implicará en el caso concretamente de la política, la relación diplomática con los dos países, es absolutamente incompatible porque hay que preguntarse cuál va a ser, digamos, el mecanismo que se utilice en términos de que una vez que regresa la diplomacia a Estados Unidos, es decir, el funcionamiento otra vez en activación de lo que llamamos el sistema Washington, en donde lo más importante son las instituciones y no los hombres, ni las mujeres, es decir, por ejemplo, la activación de la corte, los partidos, la Casa Blanca, como aquel mecanismo que permita poner siempre por encima a las reglas del juego y en un segundo momento a las personas. Eso, digamos, va a chocar en sentido de frente con la mecánica que utiliza todos los días el presidente López Obrador porque es precisamente su personalismo el que él superpone a las normas, a las reglas del juego, a la constitución, a las leyes. Ese es un primer gran momento en el que tendrá que verse, digamos, la fragilidad en que se desempeña su administración. Una segunda parte tiene que ver con el desmantelamiento que se ha producido estos dos años previos en lo que tiene que ver con el desarrollo de la Administración Pública Federal, que en el caso concreto de México ha sido marcado precisamente como reiteramos por ese desmantelamiento de cada uno de los rubros estratégicos y también tácticos de la Administración Pública, porque no solamente son ya, digamos, de suyo muy valiosos el grave problema de que se deja de etiquetar, digamos, dinero público, asignaciones presupuestales a cada uno de los rubros de la Administración como pueden ser a través de los fideicomercios, sino además estamos hablando de que se requerirá para el funcionamiento cabal de la estrategia, información, inteligencia de las relaciones entre las dos naciones, se requerirá que haya, digamos, mínimos de suficiencia, de bienestar en torno a un manejo consolidado de un desarrollo administrativo que por desgracia en México se está, digamos, erosionando y lo que es peor a partir de la fortaleza que pone el presidente en su personalismo. Y ese, digamos, por lo que hace a la segunda parte, yo diría que finalmente la perspectiva de la relación comercial tan estratégica, ese sí, alrededor del mundo, por las razones conocidas, creo que está puesta sobre la mesa, por ejemplo, la importancia y también el antecedente muy grave que tuvo en su día cuando estaba listo, sabíamos desde 1991, en el mes de diciembre, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, y por haber apostado en contrario el presidente Salinas, se detuvo, se generó un freno de mano tremendo para la economía mexicana porque hasta dos años más tarde, en diciembre del 93, con la victoria de su oponente, del señor Clinton, entonces hubo de comenzar esa activación que pasará ahora, justamente cuando hay una relación, si no, rota, por lo menos sí, muy dispar, muy distante y marcada justamente por aquellos, digamos, horizontes que no están, por desgracia, dados en esos tres conceptos, la estrategia, la inteligencia, la información, en el caso Cienfuegos, es apenas el primer gran asomo de lo que puede significar para la gestión de López Obrador un mecanismo que lo ponga de nueva cuenta, como dijimos al principio, en términos de lo que puede significar para él y para su gobierno en los cuatro años próximos, el mecanismo de la política, de la realidad, el único, todo el único contrapeso que siempre importa para un actor político.